Hey que onda a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de RENCOR MAX MOTHERFUCKER GAMEPLAY El día de hoy voy a hacer un vídeo pues digamos que un review de algo que compré Como ustedes saben yo estoy jugando en este gasket que es para pues colocar lo que es el celular en el cual yo juego por aquí en mi celular pero compramos algo muy 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 interesante la verdad y pues antes de darles esta review sin más por el momento vamos con el intro y 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 die y y y y y y y y y mobile pero 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 dije vamos a probar otra cosa digo este no está mal la verdad a mí me ha funcionado muy bien que tú lo agarras tienes muy buena movilidad como si tuvieras un control de xbox en tus manos y está muy chido la verdad ya si tú le quieres agregar pues puedes comprar unos gatillos pero 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 aquí a mí no me gusta jugar con gatillos porque porque si ven no alcanza entonces para empezar que esté más de este lado me es muy complicado que se mantenga aquí por lo cual yo no utilizo gatillos con este cuánto me costó o cuánto me valió este este lo compré por aliexpress que se tardó alrededor de qué será un mes en llegar me costó 180 pesos si ya con todo y el envío pues está bien si lo malo de aquí es que puedes tapar el sonido y pues no me gusta o al utilizarlo con audífonos es muy incómodo porque lo estás topando necesitas comprarte unos auriculares de bluetooth para que no te estén estorbando y está bien la verdad y es como yo lo utilizo utilizo mis cascos los que a veces tengo en el canal y los utilizo pero les quería mostrar lo que compré como les dije este me costó 180 y esto me costaron 15 pesos en el mercadillo así que es un total de 195 pesos lo que me acabo de comprar es esto no sé si se vea bien y en la pantalla este es igual un gasket pero tiene lo que es un ventilador para que el móvil no se te caliente tiene y ha incluido lo que son los gatillos l1 r1 para ajustar tu configuración y poder jugar una partida y tiene una power bank para que si en dado caso se te está acabando la pila pues tú lo podemos utilizarlo igual a mí no me gusta porque es muy incómodo también tienen lo que es su joystick la verdad a mí los joystick no me gustan mucho utilizarlos en porque la verdad es muy incómodo si tienen si vamos a pasar al aspecto ya físico si lo ven pues es adaptable de aquí se sube a lo que necesites para el celular esto es parte del ventilador y por la parte de atrás no sé si se alcanza a ver tenemos aquí la entrada usb para la power bank y para recargar el dispositivo este botoncito si lo prendemos ahí ya inicia lo que es el ventilador para que para que el móvil no sé no se caliente en lo que son los gatillos tiene estos gomitos que son los que utilizan como el registro del dedo si tiene para hacerse hasta 180 grados esto si no lo queremos utilizar con gatillos los mantenemos arriba si lo utilizamos con gatillos lo bajamos y está listo entraría aquí de esta manera tiene sus gomitos de repuesto y la verdad pues no está mal me costó a mí un aproximado de 280 pesos en lo que fue en lo que es la plaza de la tecnología quien saldillo bovila la verdad la plaza de tecnología la plaza es un lugar que se conoce en varios lados yo fui a a tampico y ahí también había una plaza de la tecnología así que sin más por el momento vamos a probar esta este gasket y vamos a ver qué tal nos va a ver si nos funciona bien la verdad yo no soy mucho de jugar con gatillos no me gusta mucho jugar con gatillos pero vamos a ver qué tal nos va vamos a darle una partidita de hecho ya cambio de cámara de aquí acá y vamos a darle un individual para bueno vamos a darle una partida arcade en modo guerra para estarlo probando no vamos a darle lo colocamos se me abrió otra pantalla tenemos el ventilador y como les digo si lo van a ver en mi pantalla yo aquí coloco la parte de atrás coloco el cable y ahí comienza a cargar para que se vean y aquí ya está y se ve aquí en la parte de arriba ya está la donde dice que está cargando pero yo no lo voy a utilizar porque porque a mí no me gusta y pues vamos a darle primero antes que nada para configurarlo entramos a configuración controles personalizar y yo ya lo tengo configurado en mi layout 3 y queda listo guardamos salimos y ahora sí le damos la partidita igual pues es simplemente para probarlo a ver cómo cómo me siento con esto voy a jugar uno con gatillos y voy a jugar uno sin gatillos simplemente teniéndolo como si fuera un mal así que vamos a darle y bien ya empezamos en modo guerra y pues vamos allá no sé de qué sea tengo mucho que no juego modo guerra así que si me ven manquear si por sí soy manco no se asusten no me carguen las texturas este es el que hay para cambiar igual mi objetivo no es ganas mi objetivo es pues probar lo que es el gasket y me voy a otro y hasta el momento funciona bien es el tiempo de reacción entre el apuntado y el disparo Pero no está nada más ¿Ese es uno? No No No, no hay droga Oh No tiran Yo voy a la hermosa Estaba ya rico acampeando O sea, no está mal, la verdad No está mal, me gusta el tiempo de reacción que tiene No está mal Igual tendría que acostumbrarme a jugar de esta manera Pero en sí no está mal, porque se me lleva el avión A parecer que ahí solo Y este es el tío O sea, no está mal Joder, la hidrofusión me cayó Y no me asomó esto Le doy otro Lo importante, no deja de moverse ¿Quién está jodiendo? ¿Es este mismo? Ah, no lo veo No, no lo veo No, si es este No, no lo veo Estoy haciendo una buena batalla Tenía que venir aquel A joderla Le había dado varias sin mina No, no lo veo Igual no, no lo veo Igual no estoy haciendo muchas muertes Pero Mi intención es ganar Es Todas Una muerte gratis No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo ¡Vamos! A través de acá ¡Tómala! Pues está muy bien Fíjate Yo pensé que no iba a tener tanto control, pero... Si, nada más lo que me falta es el momento de correr ¡Oh! Me lo robaron Lo ha cubierto ¡Oh! ¡Bietísimo en este cabrón! Si me apagas Oye, está bueno La verdad me agradó Digo, con el chiste, digo, voy en... Voy en los últimos lugares, pero... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La agarró por otra vez El 1 ya va a ganar una muerte más y... Ganó Y de hecho, ya la ganó ¿Por qué salté sin calco? ¡Ah, ya estoy! Digo, no está mal, de hecho Me gustó como reaccionan a los... O el disparo O el disparo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Me estoy jodido! Ja, 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 ja Ya ganó, era aquel que estaba campeando ahí arriba Pues la verdad no está mal Me gustó la verdad Lo que es Este Gasper La verdad les digo Pues está bueno Tiene sus pros y sus contras Digo si tú eres un jugador de 3, 4 dedos No te va a servir de mucho Porque pues no te da No se te va a adaptar Pero si como yo Pero si como yo Eres un jugador de 2 dedos Esto se te va a facilitar mucho Porque ya tienes la facilidad como si estuvieras jugando En un control de Xbox o en un control de De Pues si, un mando, un ordenador Bueno no un ordenador sino un mando Un control Y está padre, o sea a mi me costó 280 pesos mexicanos No está mal Ahí en la plaza de la tecnología Y pues nada Sin más por el momento Yo me despido Espero que la estén pasando muy bien Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!